Los partidos independentistas han culminado en el día de hoy no sólo un desafío a nuestro Estado de Derecho, sino también a la convivencia de todos los catalanes. Y lo han hecho fracturando familias completas, fracturando amigos, municipios de una sociedad profundamente democrática como es Cataluña. Y además ha sido un ataque gravísimo a nuestra democracia, a España y al conjunto de los españoles. Y es algo que no vamos a tolerar. No vamos a tolerar que se ataque nuestro Estado de Derecho, nuestra Constitución, que es lo que nos ha permitido los mejores años para un país, una sociedad democrática como la nuestra. Y quiero expresar como presidenta de Andalucía, las comunidades autónomas también somos Estados. Y en un momento gravísimo como este quiero manifestar el apoyo claro e inequívoco a todas las actuaciones que se están llevando a cabo en el marco de la Constitución y en el marco de la ley, en el amparo de esa Constitución y de esa ley, para que cuanto antes se restablezca la legalidad en Cataluña. Y además quiero acordarme de millones de ciudadanos en Cataluña que lo están viviendo con desasosiego y con preocupación, con angustia. Muchos de ellos, miles, son andaluces que hace varias décadas marcharon a Cataluña y que los acogió con todo el cariño y con todo el afecto. Cataluña es una tierra acogedora y ha sido una tierra de acogida para miles y miles de andaluces. Y quiero que sientan el conjunto de ellos y también de la sociedad española que el Estado de Derecho nos protege, que nos da confianza y que nos da seguridad. Y hay que tener esa confianza y esa seguridad de que nuestra democracia va a estar a la altura de lo que en este momento este país necesita. Y quiero que sepan que no están solos, no estáis solos. Somos millones de ciudadanos en este país que confiamos en nuestra Constitución, que confiamos en nuestro Estado de Derecho, que confiamos en la justicia y que tenemos la seguridad de que cuanto antes se va a restablecer la legalidad en Cataluña.